Ya va empezando esto, estamos en el momento previo, estamos con la banda aquí Siendo las 5 y 7 de la tarde, estamos viendo la preparación para Carnaval Vamos viendo que está todo Y vamos a ver quién más encontramos por allá Quedamos a la banda, ahora si nos tocó verlos de frente Sale Ronda del Pacífico la música Ahí están, ahí agarramos Aquí están los del parque John Boy En Monavilla Vamos a ver si nos encontramos por acá, están la reina y la princesa Aquí tenemos la casa de Monavilla Aquí tenemos la raza que anda Vamos a ver quién más nos encontramos por acá Ya tienen ganas de salir, ya están acomodados todos Vamos a ver qué tal funciona El bajacal Autos, ya saben Unos trajes muy vistosos Muy bonitos por cierto Allá está Vamos a ver qué tal Ya empieza el ambiente Ya está empezando Ya está empezando Está que es muy bonito la verdad Ya está empezando Vamos a tocar ahora, esperemos que no se descalabren a nadie, la Reina Calafia, no sé si recuerdan que por ahí subimos un video de ella, no sé si la recuerdan, ahí está, que ellos nos haya tomado sus refrescos, a nosotros un poquito del Valle, están ahí, listas para todo lo que venga. Mira, el show mágico de Tatiana, vamos a ver dónde está la chava, también el payaso Toy está ahí, vamos a ver las botargas, están listos, están acomodándose ya, están cambiándose y nosotros, los gachos, a ver quiénes son, oh, qué mala onda. Vamos ya con Tatiana, están inflando unos globos, el señor Kong, ahí está. Algo que me llama mucho la atención, fíjense cómo pusieron la malla alrededor del carro, para los huevazos, porque los de mala onda siempre le dan muchos huevazos al pobre Toy, ¿no? El lado, los niños, vamos a verlo, como se llama el carro, el carro, bueno, pues si viste aquí, Lupita, ya hay unos niños por ahí, ¿se lo ven? Le están repartiendo jugo del Valle a los niños y a los niños, ahí, están repartiendo jugo del Valle. Power Ace, vamos a ver a quién más le encontramos por ahí, seguimos caminando, seguimos caminando, allá hay otra raza que está cambiando por aquel lado. Vamos a ver aquí, qué dice. La bebé, para bailar, muy bien, bebé. Aquí están otros. Y aquel lado, como les decía, no sé de qué, de dónde vengan, pero ya están listos y me está hablando, pero ven. Y seguimos. Vamos ahora, parece que son una comparsa a pie, atrás de ellos está el carro de Megaparty. ¿Se nos ve? Ahí, vamos a ver. Estamos viendo quiénes son. Sí, aquí está. Listo. Seguimos, seguimos. Lástima por el sol, estamos en el sol de frente. Algo que les llamó mucho la atención a todas las niñas y las mujeres fue el maquillaje que traían en la cara con las mariposas. Entonces, vamos a verlas desde la cara, desde las mariposas, para que las vean cómo les quedó. Muy bonito, por cierto, el maquillaje de las mariposas. Seguimos acá. Mariposas, de leche de caracol. Este carro alegórico que está aquí, no lo ubico. Vamos a ver si aparece el nombre. Recuerdo que es algo de personajes de películas mexicanas. Entonces, vamos a ver qué tal. No recuerdo bien para qué les voy a echar mentiras. ¿Qué tal el maquillaje de vosotras? Allá arriba. Allá está en este lado, por el mechón, por la tombolele. Es muy fácil de identificar, ¿no? Voy a ver si le puedo dar la vuelta por el otro lado. Estamos ahora, dice luz y sonido, magic. Taco, taco. Vamos a ver qué hay aquí. La raza, 1199. La raza ya está cuidando siempre a esos hijos. Si no les pase nada, por ahí. Algún loco que salga. Bien. ¿Qué andamos? Vamos a ver qué más nos encontramos por este lado. Ah, no, no, no. Es que este es otro asunto. Este carro, no sé si ya salieron los de las botargas, ¿no? Le voy a dar la vuelta por el otro lado. Y es el del bimbo. A ver si no me molesta tanto la luz. ¿Aca? ¿Ve? ¿Aca? Aquí es una mejor grabación por lo que es la luz de atrás, de la parte de atrás. El carro del bimbo, las botargas. ¿Ve? Vamos viendo. Ya se están arreglando. Ahí están ya listos los de las botargas. Ya están estimando detalles. Yo lo que quiero saber es quiénes son los... Ah, no, no. Es que esto no, no puede ser. Me le voy a acercar y le voy a decir que es muy buen carro, la verdad. Vamos a ver que hay de este lado acá. Están desplazando los globos. Aquí está de bimbo. Bimbo, bimbo. ¿Qué más le gusta aquí? Vamos a ver que más nos encontramos de este lado, la raza. Del alebrije. No sé si se acuerdan ayer que había dos personajes. Alebrije. Que hay uno, que hay otro. Vamos a ver, vamos a acercarnos. Pero no vamos a hablar porque no nos deja escuchar la música. Vamos a ver de qué es. Vamos a ver de qué más nos encontramos por esta parte de acá. Ya están alistándose. Siendo ahorita. Vamos a ver qué hora es. Lo traigo en la bolsa de reloj. 5 y 16 de la tarde. Voy a dar la vuelta para el otro lado para la contraluz. Vamos a ver de qué nos encontramos acá. La raza aquí. Los mandos están subiendo. Vamos a ver de qué. La verdad es que mi vida es tu vida. Que la tienes prendida en tus brazos. Si me niegas tus besos, mi cielo. Quítame la vida. No me hagas un fin. Vamos a ver que hay aca Ya vamos llegando hasta el final La chica se recane desde el CEL Vamos a ver el carro desde la parte de enfrente Que lo vean El CEL